Juego al Luperón, el partido del PRM. El partido del PRM se está quemando en Luperón, señores. Vean eso. Vean eso, señores. Juego, 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 bravo. ¡En el pasillo! ¡En el pasillo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡ Bueno, bueno, bueno! díganos qué fue lo que sucedió aquí esta tarde recibimos una llamada por varios ciudadanos de que se estaba incendiando este local en el local hay una fritura de que venden parrillada y cosas así de inmediato nos trasladamos al lugar cuando llegamos nos percatamos que ya el negocio estaba totalmente incendiado en la parte de adentro y los ciudadanos que estaban afuera parece que no se habían percatado solamente veían un poquito del humo y ellos creían que era de que de la misma parrillada que siempre hacen aquí en este negocio toda la noche se había informado que había sido el local del del prm el que se había incendiado el pueblo comenzó al lado del local del partido prm y cuando se incendió el local por completo entonces el humo y el caliente se trasladaron al local del partido porque le queda colindante colindan el partido prm y el negocio que se incendió son colindantes quedan próximos pegados pues muchísimas gracias muchísimas gracias